Hola, soy Alberto Mazarro. Tengo 35 años, enfermos aparento. Y he grabado este vídeo para el casting de la serie Space 2. Espero que os valga. No soy esta mini presentación, primero doy mis perfiles. Y ahora las cosas que me salen en una serie de los castings de dar una vuelta entera, lo doy. Y bueno, ver el vídeo y si necesitáis algo más, me podéis decir si intento grabarlo. Gracias. Baila mi madre, lo baila mi hermano, lo baila mi mulata con la brana... ¡Hombre! ¡Qué madrugador! Pues si la gente no viene hasta dentro de hora y media o así. Ya tío, pero quería que me explicases un poco cómo va todo y tal, no quiero que hicieras mi primer día. Mira, ven por aquí, si es muy fácil. Esta es tu cocina. Guala, qué chula. Esto va a ser la caña. Me alegro de que te guste. A ver, te explico. Los desayunos empiezan a las 9. Las comidas, más o menos a las 12.45 o así. Mientras tanto, tú puedes preparar la freidora, los panes para los hamburguesas y los perritos... En fin, cualquier cosa que haya delante de trabajo, pues será bienvenida. Captado y recaptado. Oh, este trapo. La de aventuras que habrá vivido y las que va a vivir conmigo a partir de ahora. Huele a sabiduría. Eso es mi toalla usada del gimnasio. ¡Sal! Bueno, que yo me voy a preparar todo para abrir. Ah, aquí tienes el delantal y el uniforme y una cosa. He encontrado todo una chica nueva para reforzar por las mañanas, ¿vale? Es que no quiero que Adri se estrese mal de lo que ya está. A ver, Sam, ¿qué te ha pasado ahora? ¿Otra vez lo mismo? Que lo vamos a ver. Anoche salimos, lo pasamos bien, bebimos un poquito... En fin, la chica estaba buena. Pero de ahí a que me digas que te has enamorado. ¿Cuántas veces hemos tenido esta charla? Pero si sabes que el amor no existe. Es tu cabecita. Vamos a ver. Has visto muchas películas. Has leído muchos libros que no eran aconsejables. Tu madre de pequeño te hacía tragar las telenovelas. Está claro. Todo está en tu cerebro. La chica era mona. Te sentiste atraído. Te hizo caso, por extraño que parezca. Y no estás acostumbrado. Pues claro. No mueves las conexiones. Si todo es psicología. Está todo en tu cerebro. Tú lo que tienes es una especie de... Alucinación sensorial temporal. Eso se te pasa mañana. Ya verás. Es una tontería. Veamos una cosa. Te echas otro traguito. Te vas a tu casa. Te pegas una ducha. Y esta noche salimos y ya verás. ¿Eh? ¿Vale? Venga. Me alegra esa cara. Es una... ... Me alegra que tú le debas sin absurder. Es una tontería que puedas irboydido. Me alegra esa cara. Es una bonita también... … Юdespiac de.